En esta actividad vamos a aprender a seguir el manual paso a paso de la ventana de consejos para crear un gato que baila en Scratch. Para acceder a la ventana de consejos, si veis aquí en la parte de la derecha hay una interrogación. Si pinchamos en ella nos aparece la ventana de consejos. Y aunque está en inglés, vamos a intentar seguirlo y vamos a ir viendo cómo dar nuestros primeros pasos en Scratch. Lo primero que nos dice es, venga, empezad a moverlo. ¿Cómo podemos moverlo? Pues aquí nos muestra una animación en la que nos dice que nos vayamos a la categoría de movimiento y arrastremos un bloque mover diez pasos. Pues pinchamos en movimiento y seleccionamos un bloque mover diez pasos y lo arrastramos a la ventana de programas. Venga, pinchamos en lo siguiente, añadir un sonido. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a la categoría de sonido, buscamos por ejemplo el bloque tocar tambor durante 0,25 pulsos y lo arrastramos. Si ejecutamos lo que llevamos hasta ahora, fijaos, el gato se mueve diez pasos y suena un tambor. Vale. Lo siguiente, empezar un baile. Para ello nos dice que movamos menos diez pasos y que toquemos otro sonido. Pues vamos allá. Pinchamos en movimiento, seleccionamos el bloque mover y en vez de diez le vamos a dar menos diez. Y nos vamos a sonido y vamos a escoger otro tambor. Por ejemplo, el cuarto. Bien. Vamos a ver qué ocurre ahora. ¿Veis? Se mueve diez pasos, toca un tambor, se mueve menos diez pasos y toca un platillo. Fijaos. Bien. Esto marcha. A continuación nos dice que vamos a aprender a repetir bloques. Muy bien. Pues nos vamos a ir a la categoría de control y vamos a buscar un bloque repetir. Repetir diez veces. Vamos a pinchar a ver qué ocurre. Esto lo va a repetir las diez veces que le hemos dicho. Perfecto. A continuación nos dice que digamos algo. Bueno, pues para decir, ya sabemos, que los mensajes que muestran los personajes están en el bloque de apariencia. Decir, por ejemplo, mira cómo bailo. Lo ponemos arriba para que lo diga antes de que empiece el baile. Y a continuación, y ya para terminar, nos dice, bueno, ¿pero esto cuándo se tiene que ejecutar? Pues vamos a decir que esto ocurra, si nos vamos a la categoría de eventos, le vamos a decir, ejecuta todos estos bloques cuando se presione la bandera verde, que es cuando empiezan los programas con Scratch. Cerramos la ventana de consejos, vamos a darle a la bandera verde y vamos a ver que se ejecutan todos estos bloques. Primero va a decir, mira cómo bailo, y luego va a repetir, vamos a cambiar esto, que solo lo repita tres veces el baile. Vamos a verlo. Fijaos, cuando pincho la bandera verde, dice, mira cómo bailo, y repite tres veces el baile que le hemos puesto. Bien, pues a partir de ahora, vosotros podéis o bien seguir el manual para hacer otras cosas, como cambiar de color, hacerlo interactivo, o directamente explorar por vuestra cuenta las diferentes categorías para ver diferentes bloques y, bueno, conseguir que el baile sea lo más creativo posible y lo más divertido posible.